Mucha gente me ha estado preguntando sobre cuáles son los Extreme Demons recomendados. Bueno, la respuesta es que hay muchas, pero debido a su habilidad mejorada, en mi personal te puedo recomendar algunos niveles. El primero es, Aku. El segundo es, Napalm. El tercero es, Cyclone. El cuarto es, Subversee. Y el quinto es, Mandragora.